La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida El Cuarto Soplo del Espíritu Santo El Segundo Pentecostés Y el Cuarto Soplo del Espíritu Santo Coinciden en lo mismo Creemos hermanos y hermanas Que este Cuarto Soplo va a llegar Cuando el Espíritu descienda Sobre un grupo pequeño De hombres y mujeres Y los conecte con su esencia Yo hablo de 35 Seres humanos En esta época de agobio En esta época Donde la humanidad Quiere desentenderse de su fundamento En esta época Donde la humanidad Tal vez más que nunca Quiere salirse de su Órbita De Dios La humanidad peligra La humanidad peligra Necesitamos hermanos y hermanas 35 seres humanos En estado de santidad 35 seres humanos Despiertos Despiertas 35 seres humanos Conectados Conectados con su esencia Con su verdad eterna Con su identidad Sobrenatural Y conectados Con su yo soy trascendente Yo soy hijo de Dios El yo soy el que soy El eterno viviente El todopoderoso El padre de nuestro señor Jesucristo El fundador El fundante La realidad fundante Dios La belleza La paz El amor Ese Dios es mi papá Y me ama Incondicionalmente Y esa verdad Tiene incidencia en mi vida Sean santos Como es santo Su papá Mateo 5 48 Así como su padre Su Dios Es santo También ustedes Sean santos En toda su conducta Primera de Pedro 1 15 La santidad Bien hermanos Hermanos Hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Hoy tenemos un hermosísimo evangelio Mateo 25 31 Al 46 El juicio final Lo intitula La Biblia de Jerusalén Leamos Ese bellísimo evangelio Ya hemos dicho Hermanos Hermanas Que en los tiempos fuertes Del año litúrgico Adviento Que prepara Navidad Cuaresma Que prepara La Pascua En estos cuatro Tiempos fuertes La iglesia Despliega Lo más sólido Lo más importante Hermanos Hermanas De la Biblia Fijémonos Que no se sigue Por ejemplo En el tiempo ordinario Libros fijos Evangelio de San Mateo Lucas No, no, no Sino que la iglesia Escoge Hoy tenemos Este hermosísimo evangelio De Mateo 25 31 46 Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste agua Tuve desnudo Y me diste un vestido Sin techo Y me diste Una casa Una vivienda Preso Y me fuiste A visitar Enfermo Y me fuiste A visitar Entonces hermanos Hermanas Hagamos realidad Este evangelio Recuerden Que el evangelio Es para hacerlo Vida ¿Cómo es posible Hermanos Hermanas Que en el discurso De la vida De un creyente Nunca visite Una cárcel Que pase Hermano Cumple ese evangelio ¿Cómo es posible Que en la vida De un discípulo En el discurso De su vida Nunca haya Hospedado En su casa A un forastero Por miedo A los ladrones Se lleven Se lleven todo No importa Que yo lo he hecho De buena fe Si me robo Me mata Señor no permitió Entonces hermanos Hermanas Hermanas No Hay que dar Hospedaje A los forasteros Que lo primero Que surge Es un delincuente Es un ladrón ¿Cómo lo voy Yo a hospedar En mi casa? No Visitar A un enfermo Visitar A un preso Lo mismo ¿Cómo es posible Que yo no visite A un enfermo? Hay que visitar A los enfermos Hay que dar pan Al hambriento Vestido Al desnudo Desde cuando en cuando Hay que cumplir Esa frase tan hermosa Que nos dejó Santa Teresa De Calcuta Dar Hasta que nos duela Por lo menos Dos veces al año Una vez al año Tres veces al año Revisa tu closet Y ese vestido Que te costó Tal vez miles Y miles de pesos Dáselo a un pobre Y dáselo Que lo venda Porque lo venda Y compre algo De comer Esos zapatos Aprovechemos la cuaresma Para hacer ese ejercicio Hermanos Da eso Da eso a los pobres La generosidad Hermanos Hermanas Que el evangelio De hoy Hermoso No pase de largo En tu vida Vivámoslo Veamos a Jesús En los pobres En los mendigos En los huérfanos En los forasteros En los presos En los enfermos En los sedientos En los que tienen hambre Veamos Allí A Jesús Y encontremos Allí A Jesús Hagamos hoy Hermanos Hermanas La constelación De amor Pidamos La vida sobrenatural Al Padre Recuerden En este tiempo De cuaresma Que desarrollemos Que conozcamos Que conozcamos La vida sobrenatural La vida de Dios En nosotros La vida eterna La vida que no pasa La vida que no envejece La vida de Dios La verdadera vida Eterna vida La vida de Dios Que se desarrolle En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De mi ángel De mi guarda Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Ustedes responden Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel y Rafael De los doce apóstoles De tu hijo Y de San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista De San María Magdalena Y de Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abba Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Pío De Perquichina San Juan María Vianney Y de San Serafín De Sarove Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa De Ávila San Juan De la Cruz Y San Juan Bautista Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De Santa Rosa De Lima San Martín De Pobres Y Santa María De Jesús Crucificado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Basilio Magno Santa Faustina Kowalska Y Santa María Goretti Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo Amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Converte en nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida sobrenatural Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración La vida sobrenatural 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 Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Oh, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Señor, que tú pongas el vino que hace falta en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas el vino que hace falta en cada ser humano que habita este planeta Tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos que tú bendigas el planeta Tierra, que tú bendigas a cada ser humano que lo habita y que tú aceleres en nosotros la hora, el estado de santidad. Amén. Amén. Amén.